Bienvenidos, Chef Vargas México te saluda con agrado. En esta ocasión, dentro de las técnicas básicas de pastelería presento cómo elaborar brillo natural. Ingredientes 240 ml de agua 250 gramos de azúcar 6 gramos de pectina y 5 ml de jugo de limón. En un caso, colocamos el agua e incorporamos 125 gramos de azúcar. Llevamos a fuego alto y dejamos que suelte el hervor. Por separado, colocamos en un tazón los 125 gramos restantes de azúcar con los 6 gramos de pectina y mezclamos en seco. En cuanto suelte el hervor el agua y primer azúcar, incorporamos los ingredientes secos, batiendo vigorosamente con un batidor de globo, dejando hervir 5 minutos a fuego medio sin dejar de batir, hasta que nuestro preparado espese. Transcurridos los 5 minutos, retiramos del fuego y dejamos enfriar unos minutos. Incorporamos el jugo de limón y continuamos batiendo. Tapamos y dejamos enfriar. Una vez frío nuestro preparado, procedemos a abrillantar las frutas con las que hemos cubierto nuestro pastel, tartas o cualquier otro postre, aplicándolo con la ayuda de una brocha. Seguro estoy que esta fórmula te servirá de gran utilidad. No olvides compartir y regalarme un like. Hasta la próxima.